A pocos días de que se lleven a cabo las elecciones a nivel federal y municipal, vecinos de distintos puntos de la capital oaxaqueña y la zona conurbana han reportado la aparición de pintas en las que se leen mensajes intimidatorios y amenazantes. Esta situación, consideran, podría ser señal de riesgo e inseguridad de cara a la jornada electoral del próximo 1 de julio. Va a haber un despliegue táctico de las corporaciones de la Policía Estatal, de la Policía Federal, así como de los puntos que tenga que ver el Ejército Mexicano, la Marina y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. El temor de la ciudadanía se basa en el hecho de que en otras entidades se han suscitado casos de vandalismo electoral, robo de urnas o presencia de hombres armados en las casillas el día de los comicios. Estas circunstancias obligan a instancias como el IEPCO y el INE a garantizar la seguridad de los votantes el día de la elección. Al respecto, yo sí puedo decirles que hemos trabajado de manera coordinada a través de los grupos que tenemos establecidos, las agendas de trabajo que tenemos establecidos tanto con el Gobierno del Estado como con el Gobierno Federal, así como con el Instituto Nacional Electoral y diversas instituciones de seguridad para garantizar que la jornada electoral se lleve a cabo en completa calma. Cabe señalar que en Oaxaca se respira un aire de incertidumbre debido a la situación generalizada en todo el Estado. Inseguridad, asesinatos de candidatos políticos y los bloqueos que mantienen los maestros de la Sección 22 en distintos puntos estratégicos, principalmente de la capital, no hacen más que sumar al clima de desánimo para acudir a votar. En el Estado de Oaxaca no estamos, digamos, anticipando esta situación en ningún lado, por fortuna. Hay un clima de paz, de tranquilidad social en todas las regiones. Con las autoridades de seguridad pública y de la Secretaría de Gobierno, pues estamos atendiendo, digamos, los problemas que se han presentado, sobre todo aquellos que están muy ligados al desarrollo de las campañas políticas. Ha habido agresiones hacia algunos candidatos del nivel local, no a nivel federal, pero bueno, eso se han denunciado oportunamente por parte de los equipos de campaña, los propios partidos políticos, y hay una mesa permanente donde estos temas se llevan, tanto la Fiscalía General como la FEPADE, como la Secretaría de Seguridad Pública, están atendiéndolos puntualmente y dando respuesta inmediata a los partidos políticos. Finalmente, representantes de los órganos electorales señalaron que han tomado medidas y han instruido a los funcionarios de casilla para actuar de forma adecuada ante cualquier contingencia que pudiera presentarse el día de la elección. Además, trabajan en coordinación con las corporaciones de seguridad para garantizar una jornada electoral segura y en paz para los votantes oaxaqueños. Bueno, los responsables de la capacitación de los funcionarios electorales es una atribución legal atribuida al INE. El INE ha estado llevando a cabo a través de sus capacitadores, asistentes electorales, esta capacitación a todos y cada uno de los ciudadanos que resultaron insaculados, es más, es decir, esos sorteados, ¿no?, para poder participar. Y en esa capacitación, además de decirles, de instruirles y de capacitarles respecto a todas las actividades que tienen que desempeñar a lo largo de la jornada electoral, vienen también algún tipo de capacitación que tenga que ver con algún incidente que pueda darse, que haya alguna obstrucción a la que la gente pueda participar, garantizar la secrecía del voto y que no puedan ser utilizados teléfonos celulares. El día de la jornada electoral pueden presentarse incidentes en las casillas, pero ahí cada presidente o presidenta de casilla es la autoridad electoral y la ley prevé que puede solicitar el apoyo de la fuerza pública para restablecer el orden en las casillas. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Erick Ríos.